Escúchame, si estás ahí Quiero que sepas que esta canción nace de ti Por ser la dueña, la dueña de mi inspiración La que despierta en mi labor Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón Pa' decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí Quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote con este miedo Porque no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Que envidiosa la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras vuelan como locas a extrañarte Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes mi vida Te estira tranquila Lo sé, no hace falta que diga Si lo sé, si lo sé Lo sé Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte